Y que duro es ver que todo lo que quieres se te escapa entre las manos Entender que tú ya no y que yo sí me quedo aquí sentado Viendo como un para siempre se convierte en un amor equivocado A partir de ahora no, no quiero a nadie, a nadie aquí a mi lado Ay, ay, ya está, se va encendiendo solo, es como un huracán dentro de ti que va encendiendo todo Ay, ay, ya está, te llega en un segundo, se queda en ti y en mí, aquí y ahora y que se acabe el mundo Y si dices que no entiendes te dirá que lo has sentido Que no puedes detener aquello que ya está contigo Y no importa lo que creas, esto es tú, dime conmigo Y perdona si te llamo amor, pero yo no lo decido Tú dirás lo que tú quieras, pero ya me necesitas, tenlo claro Aunque tú me digas no, yo seré, sí, mis besos serán disparos Pararé cuando me creas, tú no sabes cómo y cuánto te he esperado A partir de ahora yo haré que tú me quieras aquí a tu lado Ay, ay, ya está, se va encendiendo solo, es como un huracán dentro de mí Que va incendiando todo